Música 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 el music bar la serie de la emisión tocó mi wapi yo me gusta que me gustó como la emisión tocó mi wapi no he 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 ese es el mi soma el y el suki que el lugar de 16 mbite o continúa parque olemi ponemos un saludo como mi wapi Y para hablar, vamos a pasar con esa relación. Pero hay otros. Entonces me dicen, jey, papá, ¿me dijes a él? A mí me dice, ¿me dijes a tu de espera? ¿Dejes que me dijes a tomar un saludo? No hay mas con diacidad, papá, ¿verdad? Sí, se decidí que ahora le introduzco en la misión. Sí, yo estoy aquí. ¡Oh, mi 달�o. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una vez más que yo. ¿Qué es lo que se llama la traducción? Mami, ¿cómo es? ¿Tú sabes la independencia? ¿Tú sabes la independencia? Sí, ¿a qué es? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes la independencia? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que somos? ¿Tú sabes lo que tú sabes? ¿Tú sabes lo que tú sabes? ¿Tú sabes lo que Tséú? ¿Tú sabes lo que has tenidome en qué? Días que no te aboria a su досcalhe. ¿Tú sabes lo que es Sr. Miguel? ¿Coe levez lasватراñas, el profesor Miguel? ¿Tú sabes lo que vienen con ellos a los niños? ¿En qué llacer? ¡Caquelas! Es superior. Pero no me Brandon se ha mostrado en España. ¿Tú sabes tener contenido para oscales? Sí.. ¿ BEN yo hago esto? ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. Para la respuesta, hay que establecer la diferencia entre un político, un político, un político, un político. Lo que la diferencia es la diferencia entre la política y la gente. En eso es todo. Cuando se haces, se haces, y lo que se haces, no hay que hacer la política. Hay que hacer una comisión, hay que hacer el arte. Entonces la política es el arte de organizar una sociedad. Si tú eres el arte, tú eres el arte, tú eres el arte, tú eres la propietaria, tú eres el arte, política y organización. Organización, tú eres el caméramen, el regisseur, el realista, todo y todo. Cuando se estructuró, hay un orden, ¿quién sabe quién hace qué? Entonces, hay el arte, hay el coche y lo que hay un poco. Hay la hiérarchia y las alias y la sociedad. Esa es la sociedad que hay individuos. Ahora, los políticos, todos nos comprens. Pero eso depende de la calidad de los que nos comprens. Sí, todos nos comprens. Porque nosotros tenemos hoy en día, casi 600 partidos políticos. Todos nos comprens. Todos nos comprens. Todos los comprens. Todos los comprens. Todos los comprens. Si hoy en día, todos nos comprens. No, no. Entonces, las ideologías. Una ideología de un partido político. Un partido para prove. Cuando nos comprens. Cuando nos comprens en el Perú, como por la Tiba, como por la Tiba, o por el Kendi. Cuando nos comprens en el Perú, nos comprens en el Perú, nos comprens en la Sous. La Tiba también nos comprens. Pero no hacerse en la prisión. ¡���an! ¡Suscríbete a la presión! ¡No me encanta! ¡Suscríbete a la presión del país! Si hay más solidaridad, tenemos en igualdad de libertad. Si solo hay libertad que es una libertad provisoire, hay libertad que se hace. Pero nunca hay libertad que es la libertad. Entonces, con la solidaridad, la solidaridad se convirtió en la décrispación de las personas. La solidaridad se convirtió en la prisión. Enfim de la Assemblée Nationale, la Assemblée Nationale, la semana pas de 3 meses de ses ses... ...3 meses de ses ses... ...3 meses de ses ses... ...porque a 17,4 meses, el dimanche... ...en calculo que... ...Esa, la semana pas de 90 jours. En 90 jours... ...en 20 días... ...en 25,9 días. pero la gente se ha ganado, la gente se ha ganado, pero si no se ha ganado, la gente se ha ganado de 11000 euros. Pero esta es la gente que está haciendo una emision muy popular, nos debemos de conscienciar, por cierto, como si a alguien se ha ganado, como un músico, la campana comina loroté como nera batba y bokeh voté por la combina nosotros le fatigues a les quina misa de polis y a tolimar eliezer mini poel oa vérité don't moutou nia salida a émissan de relier a toroi adoptez parce que bioma consciente que vos fabriques et barro y pas ce que la monétaire les amas de mori marcar a même avant tiré ya porto pour kimber oma poste tamo que dans voyage mois de bocana photo naio o como a credibilisé los sus salimos fotones y es algo banal je m'a moral en agregó la bomba ozana moral que tu as ta vision mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de communiquer autour de la vraie vision de des colis airs parce que ce qui vient de s'agripper à vous pour se faire remarquer pour obtenir des postes qui sont ensuite très ingrats d'ailleurs comme c'est une pratique commune dans ces pays et peuple dans tout ça je serai trouvé tête au combat qu'ils nous posent au bout de sa population non tu as raison raison et là d'abord problème il y a une gratitude ça c'est vrai moi je connais même un député qui a osé dire aux gens qu'il y a un toassalanga la machine ni coban la coban d'aller l'eau n'a pas y en bayoté qui n'est pas ça la journaliste monsieur si les lois salaté un jour vous êtes en voyage et on est en voyageurs avec des postes sur le site et il se joue puis vous êtes dans le summit en quoi rien n'est pas une chose pour moi je pense qu'il est à l'aise d'un ménageur et il se sentait vraiment il a sunk et il se sentait vraiment le plus important de tout gamin le salaté est à l'arrivée sur le salaté d'un ménageur en vous vous avez fait l'encercaire depuis 276 ans et nous avons trouvé un gamin No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.